Año nuevo y vida nueva para Maite Zaldívar que ha comenzado este 2017 con muy buen pie. Una buena noticia para la exmujer de Julián Muñoz se ha convertido sin duda en su mejor regalo de reyes. Asimismo Maite Zaldívar ha empezado de cero tras firmar la libertad condicional que le ha concedido el juzgado de vigilancia penitenciaria número 3 de Andalucía. ¿Cómo estás? ¿Contenta? ¿Estás muy contenta? Se ha acabado ya una etapa. Empezamos otra. He empezado otra. ¿Qué se te viene a la cabeza Maite después de todas estas cosas? Ahora mismo nada. A disfrutar ¿verdad? ¿Tienes pensado algo en especial o algo? Disfrutar de los nietos, de la familia y todo eso ¿verdad? Sí, de verdad. Muy discreta y acompañada de su pareja Maite Zaldívar quiere llevar una vida normal, alejada de los medios y centrándose en su familia. Ya que hay que recuperar el tiempo perdido desde aquel 27 de octubre del 2014, día en el que ingresaba en Alaurín de la Torre para cumplir una condena de dos años y medio por blanqueo de capitales.